La vida es una luz que cualquier rato se apaga y así es la ley de la vida. El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalsa, ha lamentado a nombre de la entidad La Muerte Temprana del artista Miguel Durán Jr. Miguel Durán Jr. era un acordeonero que componía, tocaba y cantaba, un estilo que ya hoy está en extinción, inspirado en el estilo de los juclares, como quiera que él es hijo de un gran juclar como Miguel Durán. Sus canciones sonaron ampliamente en todo el país y traspasaron las tonteras. Canciones como El bolsillo pelado, La camisa rayada y muchas otras. El presidente Ortiz Cepalsa destacó las calidades de este artista fallecido por causa de la pandemia. El año pasado tuvimos la oportunidad aquí en la antigua bombonera, donde está el estatus del cacique Pipatón, observarlo en una presentación que hizo en el marco del Festival de Colonia. En nombre de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia y a todo el folclor, que hoy llora la partida de este extraordinario apocinar. Curiosamente, el artista fallecido había compuesto e interpretado una canción que hace referencia a la pandemia que acabó con su vida.